bueno pues a todos chavales soy que los venidos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de mountain blade 2 banner lord y el día de hoy continuamos donde lo dejamos el episodio anterior episodio en el cual conquistamos tres castillos por aquí nos los reconquistaron vinimos a conquistar ortizia perdimos y es que es que no paramos de perder chicos no paramos de perder la guerra está estancada nadie avanza pero tampoco retrocede nadie así que vamos a ver porque hoy nos tenemos que recuperar aquí encima se ponen a conquistar un un castillo conmigo aquí tío me abstengo me voy a escapar o sea no pienso pagar 49.000 por salir libre vamos a perder este castillo seguramente pero bueno a ver más experiencia nos va a hacer falta ahora lealtad diaria eso está muy bien lo van a conquistar evidentemente son mil y pico pero bueno bueno así les han bajado bastante ah tenemos que eliminar a estos vamos a ver están aquí conquistando un castillo esto lo van a quitar casi cien por cien vale me he escapado iros a tomar por el culo a mí dejad mi paz eh os lo digo no esto no esto vale tú sigue persiguiéndome, haz mucho el tonto haz mucho el tonto vamos a matar a estos vale vale, bien mira, tenemos aquí Sargoth, perfecto hemos conquistado también el castillo de Og vale me da ganas de quitar a este es el único y este son los únicos que hay de estos vale he pillado todo y este, y este, y este, y este, fuera vale, listo vale, vamos a mirar en grupos, hay que crear un nuevo grupo vale vale vale, tenemos un ejército 81 está bastante bien vamos a Pencanoc vale vale voy a comprar todos los caballos que pueda voy a comprar aquí trigo y demás vale 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 este vamos a guardar 26 días, vale no hay por aquí don Glanis, aquí siempre hay caballos y demás vale, espérate un momento, ahora te hago la guía, eh vale, esto es taberna, guarda de caravana, nada reclutar tropas, me lo llevo todo vale y, eh, eh, comida vale vale perfecto, 45 días vale tenemos un ejército ya de 137 está bastante bien esto vale vamos bien vamos bien vamos a intentar salvar nuestro castillo vamos a intentar salvar nuestro castillo vamos a ir este, este y este vale la guía la gente comenta sobre lo mucho que el bebé se parece a sus padres definitivamente Zinnac tiene los rasgos de su padre vigor control social vigor aumenta en uno control vamos a meterle vigor a la vez él muestra algo propio de su madre inteligencia a pesar de su tempranedad el bebé ya comenzó a mostrar actitudes de astucia en astucia y social vale hostia muy bien, eh muy bien, niño si me gusta que espabiles desde temprano que la la vida está jodida entra aquí primero nada, lo vamos a perder para que caballos comprar productos a ver son son 700 quedan 40 no llegamos ni a 300 quedamos la puta castillo de craniro vamos a ver este es ¿ves? los míos ahí va espero que no vayan para allá los míos no hacen nada y los suyos no paran de intentar conquistar cosas mira 1000 aquí y 600 aquí ¿y este qué? el ejército ¿este qué? es que no sé qué hacen tío vale para se acaba de disolver ese grupo y he visto que estaba ahí Zaverena ¿dónde está? se acaba de disolver y no puedo unirlo todavía vale de todas formas voy a esperar porque ya me tienen que dejar ¿no? en algún momento aquí está el grupo de Zaverena y el de Novan todavía no me deja y a esto este y esto vale tiene pocos hombres todavía pero ahora va aquí con el organismo coge más reclutas a ver vale vale y a esto creo que me interesa ahora mismo esto este vale 125 41 y 31 está está bien está bien vale vale a ver ahora si le pillamos que se junten es que me viene bien es que que se junten me viene muy bien tío ahí está no gan 20 17 86 está bien vale 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 y aquí joder no sé pillar esto aquí hemos dicho esto 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 vale ayudar ayudar a forin se me han muerto tres vamos a hacer una cosa porque estoy un poco hasta los huevos no 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 Ponte una de estas, una de estas. Y que lento va, ¿no? Lo bueno es que solo tiren para un día. Había que hacerlo, eh. Lo siento mucho, pero había que hacer eso. No, 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 no. Hay que irse. ¿Por dónde me voy a ir? Vale. No le quiero, eh. Pati entero. Pati entero. Pati entero. Perrotar, te lo van a quitar ahora. Va liada. Madre de aquí. Madre de Dios. Vale. Bueno, he conquistado un castillo. Si no lo quieren defender es cosa suya. Yo estoy conquistando. Vale. Y os preguntaréis. Y os preguntaréis, ¿por qué has ejecutado a la gente? Básicamente. Básicamente, los estoy ejecutando para que no vuelvan a hacer el ejército. No. 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 Nos vamos a atacar. A ver cómo tenemos el ejército. Que tampoco lo he visto. Vale. 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 Espérate. Cargad. Porque me parece a mí que este ejército... No. 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 No, no. oh my god, ya voy a arqueros a ver, ahora llegan estos y ya se acaba me han matado a dos venga, hombre vale, aquí tenemos no le he dado, pero bueno claro, también hay que tener en cuenta que al primero que he matado ha sido al libre entonces pues necesitamos fallos es que los voy a ejecutar a todos es una cosa tío el ejecutor me llamaban vale, vamos a ayudar aquí no queremos nada de eso he conseguido así vale, entro aquí vale, han vuelto a perder el este vale vale, perfecto era justo nueve vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vamos a ver este bien este bien este bien este bien y este bien también vale vamos a ver si están conquistando esto lo suyo sería conquistar rotae a ver 44 23 menos 46 imperio meridional estos son los que más tienen y estos y estos los que menos Ertogea este lo acabamos de conseguir nosotros castillo de Ertogea ¿dónde estaba? ah, este vale entonces Epicrotea también es de estos y Saneopa claro pero es que Epicrotea creo que tiene mil mil defensores o así vale vale vamos a hacer una cosa dime que llego estás metiendo un callejón sin salida tonto vale 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 pum 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 vale 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 nos vamos a juntar a estos vamos a ratear un poquito aquí de tal vale no me hago tiempo tío vale 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 vamos a ir acercándonos para arriba vamos a ir acercándonos para arriba segaré yo no puedo hacer un ejército de esos tío veintiuno diecinueve vale o sea simplemente ya mi caballería es mayor que la suya eh solo la mía ya tenemos 108 caballería a ver yo creo que podríamos eh a distancia 200 tal a distancia 163 infantería a ver son más evidentemente pero yo creo que podríamos eh ahí está ahí está eso es lo que estamos esperando que se metiesen yo me comando me parece que yo no comando a nadie a nadie yo no comando a nadie yo voy a unión ahí está todo chico pero que él no está haciendo nada eh pero bueno A ver, que si no te doy a ti, te doy al caballo, ¿sabes? Que para el caso me da igual. Vale, me he cargado un leader. Lo cual está bastante, bastante bien. Vale. Vale. Como yo no estaba ahí, así que guapo, tío. Aquí pasamos y arrasamos con todo. Va, no le he dado. Vale. Vale, le di. Joder, me está costando ver los que están vivos y los que no, tío. Vale. Vale. Vamos a por estos. Le he peinado, ¿eh? De profesión. El peinado. Vale. Ese yo no le peiné tanto. Vale. Perdón. Vale. Perdón. Vale. Uno menos. Oye. Ahí. Gracias. ¿Qué mal le ha medido esa? ¿Qué mal le ha medido esa? Vale. 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 Vamos cargando. Vale. Oye. Muy bien la batalla, ¿eh? Se han necesitado un corte de pelo Y ese también Y ese se la llevó El otro me pasó un poquito Y se llevó un corte de cabeza Vale Perfecto Queda poquito ya para acabar Pueden matar al caballo tío Este ven Vale Ahí sí Vale 192, 171 Son más que nosotros ahora mismo Pero no es algo que preocupe Realmente No es algo que preocupe Pero absolutamente para nada O sea con el destrozo que estoy haciendo yo Me he cargado a 57 58 59 60 Llegaré a los 100 Lo voy a intentar Están huyendo ya 66 Ahí va Vale 76 77 78 79 80 82 Vale Pero aquí hay más Uy que bien todo lo que hay 83 84 85 86 87 88 89 90 Tía que sí que hoy llego a los 100 ¿Dónde pasa? ¡Eh! Ahí está Perfecto para el título Ya está Listo Perfecto para eso Por más de 100 bajas Otro prisionero Hostia Es que en verdad 100 bajas en una batalla Cuidado Cuidado eh Más de 100 bajas Este es el castillo que acaban de conquistar Que es El de Utelheim Hostias no El de Utelheim ¿Dónde está? Ahí arriba Vale 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 Vamos a entrar en la jeta 7 de las tabernas Espérate Grupo Es que de verdad Me sabe mal eh Pero Me sabe mal Andi que os den por culo Eh Listo Vale Vamos a defender el castillo este Nah El castillo este Ven por culo El castillo aquel Vale Eh Vamos a hacer una emboscada Eso está súper bien En verdad Nunca Mira Nunca habíamos hecho una Y está súper bien Paz con los caballos Tal Y te pones a matar gente Literalmente A ver Pero con cuántos caballeros voy ¿Y tú qué? Bien ¿no? Ahí El único a pie Vamos Venga Ahí va Venga Vamos Que no puedo hacer nada Que hacen esos para el otro lado Vale Ya salimos nosotros No tienen nada No tienen nada Solo eso Vale 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 Llegaron repuntos enemigos Y que en verdad Que en verdad me da Bastante igual Que en verdad me da Sí No me gusta nada El terreno En el que estamos No me gusta nada No me gusta nada A ver, creo que llegan los corzos me da igual Que lleguen Que vengan, joder, si seguimos siendo más que ellos y somos solo caballería Mira Ahí está Vale Es que no me gusta nada el terreno 62-63, vale Que seguimos muy igualados Vale Ay, que esto no lo había visto yo, que por aquí había más o qué Ahora me he quedado pipillado Oye Vale, nos retiramos ya Porque Vale Joder, no van a saber en a tu No paran, eh No paran, eh Venga Venga, venga, dejadme pasar Venga Ahí está Ahí está Gracias there Venga A ver Oye Quase Aitals Vale, voy a retirar Porque ponen aquí esto, tío No entiendo, pero bueno Vale, yo lo que quiero es Que ataquen como siempre, tío Vale, a ver ¿Por qué se me ha disuelto el ejército, tío? Vale ¿Viste que viene aquí o qué? Eh, clan O sea, no tengo grupos, eh Si es que vais a perder, tío ¿Por qué insistís? Vale Los ejércitos liderados por nobles de categoría 5 superior requieren un 10% de menos de influencia La influencia del clan del gobernante se reduce en uno por día Claro, tú no quieres porque tú eres el gobernante, ¿verdad? Yo me abstengo Sé que iba a ganar esto Podría haber ganado influencia con estos, pero... Hostia, ¿por qué Artemis es lo que se va a ganar? trong fase piloto Sí, ahí se va a ganar a ganarそうですね Hostia, ¿por qué están construyendo tan rápido los putos fumándolos estos? Tengo... No, no tengo prisioneros. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no atacan? Pues tienen ellos menos comida que yo. No entiendo nada, eh. A ver, vete a tomar por culo de aquí, chasón, hijo. No entiendo nada. No entiendo nada. bueno pues aquí seguimos no podemos hacer nada pues me fugó qué ha pasado si me fuego voy a perder tropas si no me apetece no podemos hacer emboscadas mira que es un normal soy vale mira tres ejecuciones aquí en un momentín un poco vale vale me da igual ahora mismo eso grupo listo vamos aquí vamos a vender vale 16 y 8 está muy bien vale y ahora vamos aquí a clan grupos donde está el de nogan que han sido padres muy bien conquistado eso pero ahora hay que defender esto también vale son mil más de mil más de mil vale vale 30 es que están aguantando eh vamos a ver vamos a traer a este y a este porque con esos y vamos al combate y vamos al combate ya eh vale vale o como mil cincuenta y seis defensores Oye, que eres tonto Vale, enviamos tropas Otras tres ejecuciones Vale Vale, es mejor este Vale 200 defensores Vale, yo creo que con esto ya voy a hacer lo normal O sea, voy a mandar a las tropas Así que Vamos a tardar poquito De hecho Vale, nada Vale Pues chicos, ahora sí Más o menos estamos avanzando Habría que conquistar este castillo ahora Pero bueno, hemos conquistado esto Esto lo estamos perdiendo por aquí bastante Ya tiene pinta que van a ir a por parche Habría que reconquistar esto y esto Lo que hay que hacer es Este castillo fuera Esto fuera Y esto fuera Y ya te quitas un imperio del medio Porque si ahora vamos a reino Enemigos Bueno No puedo ver Héroes Muertos A ver A ver La mayoría de estos No, pero los héroes A ver Estos reinos Vale No resto nada Estos son los que más tienen Bajas realizadas Fuerza total 3000 Estos son los que más Es que tienen más que nosotros actualmente Vaya Estos Podemos acabar con ellos Madre mía Cero asaltos exitosos Es que no hacen asaltos Los asaltos los hago yo Ah, claro Vale Y ya simplemente Lo único que queda es Acabar con el imperio Es lo único que queda Para acabar La historia Entonces Entonces A ver Hay bastante que hacer Realmente Pero bueno Esperemos Que en los próximos episodios Se dé mejor Que ya me dirás tú Que están haciendo todos estos Es que no están haciendo nada Es que soy el único que hace cosas Pero bueno Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favoritos Suscribiros Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós